Santa Guerra Cruz de Tito Santa Guerra Cruz de Tito Santa Guerra Cruz de Tito Aita huamã, huamã, huamã Hoy está burrichi huamã Aita huamã, huamã, huamã Hoy está burrichi huamã Cantutita, cantutita Se tamaca yotiquita Cantutita, cantutita Se tamaca yotiquita Habi kichin, habarichin Chai marichau pitutita Habi kichin, habarichin Chai marichau pitutita Chicharí sculptita Yuchochin lastiquita Jampullar y palomita Yuchochin lastiquita Jampullar y palomita Es sobre ti Así es, con alegría, en Santa Veracruz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ya tienes dueño, olvídame, ya no llores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vueltitas, vueltitas, vueltitas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!